Suscríbete ¿De cuántos cada mitad provee? De veinte De veinte ¿Cómo van? ¿Cero cero? Sí ¿Tiene mucho que empezó? Sí, pero unos diez minutos No hades No mal No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es torno de escuelas esto? Pues la categoría de High School Algunas son de escuelas ¿No son equipos de escuelas? ¿Estos no son equipos de escuelas? Aquellos amarillos, pues sí son puros de Hanava Estos sí son puros de Ribera Los rojos sí traen de varias escuelas Ok ¿Ven? ¡Ven! 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 ¡Acercate con él! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!